Este es un video que me mandaron antes de arrancar el debate. Es del canal de Wild Project. Javi Santaolalla. Me cae muy bien Javi Santaolalla. Tengo que ser honesto. Me cae muy bien. Con Jordi Wild. Y la pregunta es la siguiente. ¿Puede un científico creer en Dios? A ver. The Wild Project. Me encanta esa intro. Hay gente que tiene el concepto de doctor en física. Seguro que es mega ateo. Y no tiene por qué. Hay muchos científicos que son creyentes en algo. De hecho voy a decir dos burradas. Que seguramente ahora sí me van a cancelar. Venga, vamos allá. Todos apuntando, por favor. Clip. Clip viral. La primera es que yo creo que la posición atea es muy arrogante. Y no científica. Porque no está dudando. Está diciendo no existe. Y de momento que dices no existe. Ya estás presuponiendo un conocimiento que no tienes. Listo. Se terminó el video. Ya está. Un abrazo para Javi Santaolalla. Que por favor, al fin alguien dice algo con criterio, muchachos. Al fin alguien dice algo con sentido. Y ojo que Javi no es cristiano. Pero al fin alguien dice algo con sentido. Una postura científica no es asumir que Dios no existe. Eso no es científico. Me encanta. Ya está. Se terminó el video. Si de verdad quieres decir no existe, tendrás que demostrarlo en las últimas consecuencias. Y es imposible porque demostrar la no existencia de algo es verdaderamente difícil. Y no crees que es al revés, que es el que afirma algo. Otro datazo. Te va dejando perlas doradas. Te va dejando al caminar este tipo. Dice, básicamente lo que dice es, demostrar que algo no existe no es imposible. Es realmente difícil. Pero no es imposible. Ateos, tomen nota, muchachos. Tomen nota. Tienen que demostrarlo. Eso es lo que se suele decir, la prueba, la carga, tal. Pero es que es una cuestión tan importante sobre el universo que no vale con decir, no, demuéstramelo tú. No, a ver, yo creo que la ciencia tiene que abordar estas cosas y llegar al fondo. Entonces, sí, es verdad que normalmente cuando hay una existencia, la carga de la prueba va de la parte. Al que lo afirma. Pero, siendo una cuestión tan importante sobre todo lo que tiene que ver con el universo, creo que tenemos la responsabilidad. La carga de la prueba va para el que afirma. Pero no el que afirma la existencia. El que hace una afirmación. Si alguien afirma contundentemente Dios no existe, ese también debe asumir la carga de la prueba. Con la misma fuerza y responsabilidad, compromiso, que el que dice Dios existe. ¿Se entiende? Porque hay veces que eso se confunde. La carga de la prueba la debe asumir el que hace una afirmación. Ya sea de existencia o de no existencia. No importa eso. ...de encontrarle una respuesta. Que de hecho, el típico discurso de Dawkins lo compara con una tetera, la existencia de Dios, con una tetera que está... No es lo mismo, ¿sabes? Estamos hablando de un elemento que sí que tiene un peso suficiente en la realidad como para que nos preocupe y nos implique en la búsqueda. Te quiero, Javi. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Al fin alguien dice algo con sentido. ¿Cómo me vas a plantear el tema de la tetera? Para mí no vale. La respuesta de no existe de forma categórica y sin ningún tipo de justificación última me parece tan peligrosa como la de si existe con dogmatismo. Porque al final se dice que las preguntas, las respuestas que son categóricas bloquean el crecimiento intelectual porque simplemente no permiten ir más allá. Entonces, bueno, pues eso es... allá me pueden cancelar. Ya está, ¿no? O sea, a ti los discursos como de un Richard Dawkins tan, vamos a decir, tan sentenciosos en cuanto al tema de la religión, ¿a ti los consideras que son prepotentes? Son muy prepotentes. Me parece que no responde a la verdadera naturaleza de la ciencia, ni siquiera al espíritu científico de humildad y de búsqueda. Y que luego deja de lado una cuestión fundamental y es que, ¿qué entendemos? El 4% del universo. Estoy siendo muy optimista. ¿Cómo entendiendo tan poco y sabiendo que se nos escapa casi todo, todavía tienes la arrogancia de decir esto no existe? Entonces, a mí me chirría mucho su discurso, en particular de Dawkins. Que, entre otras cosas, cualquier filósofo se lo come con papas. ¡Vamos, papá! ¡Ya está! ¡Listo, listo, listo! ¡Se terminó el programa acá, loco! ¡Hashtag Javi, te amamos! Es cierto lo que está diciendo. Y ojo, vuelvo a repetir. O sea, con Javi no vamos a coincidir con respecto a el tema de la existencia de Dios, cosas referentes a la religión y demás. Pero lo que está diciendo es cierto, muchachos. Al fin alguien lo dijo. Y que, ojo, con esto Javi no está asumiendo que Dios existe. ¡No! Y lo entendemos y en eso podemos discutir. Pero al fin alguien dice, loco, a Dawkins un filósofo se lo come con papas. Es una tontería lo que plantea. Al fin alguien lo dice. Y, ojo, no es cristiano y es científico, Javi. Porque yo no he profundizado, pero bueno, si quieres, Enric es un chico catalán que tiene un canal de filosofía muy interesante. Ha hecho varios vídeos. Enric, nuestro buen amigo Enric. Canalizando las burradas que dice. Es adictos a la filosofía, puede ser. Él mismo. He visto algún vídeo de él. Mira, me voy a ir a traerlo, sí. Tráetelo porque... El único problema de hacer un podcast de filosofía... La gente se ha dormido. Y te lo juro que es cómo conseguir aguantar dos, tres horas... No, yo encantaba. Me gusta mucho la filosofía. No, sin que haya un suicidio masivo quizás de la población. De ahí. La cantidad de ateos que hay en TikTok pidiendo a gritos que los refutes y buscando que se les preste atención por su ateísmo es impresionante. Ese es el espíritu ateo. Una búsqueda desesperada por tener aceptación en su arrogancia. Es decir, que... Estoy de acuerdo. De repente, YouTube se queda sin la mitad de gente. Dice, ¿dónde están? Murieron. O sea, petó ahí una arteria. Es complicado porque son temas... Si vamos muy a lo técnico, si empezamos que si el imperativo categórico y empezamos a entrar en cosas muy técnicas, la gente se va a saturar porque son temas tan complicados que en dos horas no. Si lo haces muy light, quizás no profundizas. No sé, es muy... No, pero hay cuestiones que se pueden tratar. Ya. Muy mundanas. Una copia de divinidad. Sí, sí, sí. De todo tipo. Incluso de la... Sentido de la vida. Sí, sí. Y la historia de la ciencia, de la filosofía, que es súper interesante. Te puedes hablar de Descartes, de los locos estos, Schopenhauer y todos estos que tienen unas vidas terribles. Y te puedes hablar de algo... Sí, ¿no? Que es tan famoso para muchos. ¿Quién? El Pobonich, que es un tío que ha llegado mucho a la gente, a todo tipo de gente. Sí, me parece muy bonito la evolución del pensamiento humano. Porque las primeras filosofías eran más ingenuas y poco a poco la cuestión fue modulándose. Yo no tengo ni putidad de filosofía, pero aquí me ves contando cosas. Vale, vamos a hacer una cosa. Dime. Borro todo lo que tenía preparado y haremos ahora tú y yo un episodio especial, filosofía cuántica. Pero ahí sí que me quieres arruinar mi carrera, cabrón. Ahí me pías. En pías duro. No, pero podría estar bien, ¿eh? Un uno de filosofía... Porque hay cosas que es verdad que son más técnicas, pero luego también se puede hablar de ciertos axiomas para que la gente... O ciertas paradojas que son muy curiosas para que la gente lo piense y tal. Bueno, algo vamos a hacer con filosofía. Vamos a hacer algo con filo. Vamos a la ciencia, que es lo tuyo, ¿vale? Pero bueno, me ha gustado el tema de Dios. Me gusta que siempre hables así. Yo soy agnóstico, lo he dicho muchas veces. Casi ateo, porque mi pensamiento me lleva a la conclusión de que es más probable de que no haya nada, de que sí. Pero yo siempre me considero agnóstico y la puertecita está medio abierta. Está un poquito abierta. Quizás medio no, pero un poquito abierta. Al final es la ciencia esto, ¿no? Es dudar de todo. Pero hay algunas cosas que sí que son... Por ahí va mi sensación también. Y luego que he notado, y esto me da un poquito más de tristeza, que hay cierta superioridad intelectual en la posición atea, que se les trata de tontos. Hay mucha gente que piensa que el creyente es creyente porque... Por incultura, ¿no? Sí, y por agarrarse a algo, como esa forma de religiosidad ingenua de... Pero no, tío, yo respeto mucho las creencias de la gente porque, hostia, quién soy yo, ¿no? A lo mejor algunos son muy reduccionistas en el sentido de la religión existe para, de alguna forma, compensar nuestro miedo a morir, ¿no? Sí. A la nada. Y nace esto para que podamos vivir más o menos en paz. Pero nunca se sabe. A lo mejor sí que hay realmente algo más. A nivel de portátil... Un gordo con grano. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué has dicho? Un friki con granos en otro universo. Porque hay una cosa que me vuelve loco y podemos hablar, que es la teoría de que vivamos en una simulación. Esto lo hablamos ya, ¿eh? Ya lo hablamos, ¿no? Y el cerebro de... De Botman, sí. De Botman, sí. Pues que... Que el... Dios puede ser un informático, tío. Un informático que esté ahora mismo en su laboratorio y diga, venga, vamos a ponerle a Jordi. Bueno, fíjate que hay un argumento que es el de la aplicabilidad de las matemáticas y otro argumento que es el de el origen de la información. Es el del origen de la información. Dentro de poco voy a hacer un video acerca de ese argumento. El argumento para la existencia de Dios a partir de la información. Me parece piola, es un argumento no muy conocido, así que dentro de poco lo van a tener. ¿Te imaginas que está eso y tiene otra ventanilla abierta con porno? O sea, que Dios está, pero con xvideos.got y manipular un pene gigante. Viene de la ciencia, de verdad, un juego. Voy a aprovecharme de ti. Esa parte la saco porque no me quiero un farisear. Y vamos a hablar un poquito de todo. Entonces yo he hecho como varias categorías, una de la ciencia más... Ok, me parece que hasta ahí nada más. No van a hablar más de Dios. Nada, me gustó muchísimo nuestro buen amigo Javi Santaolalla. Crack, grosso, titán. Un tipo que la tiene clara. Nada, me gustó mucho. Me gustó mucho y nota ahí... Tomen nota los ateos pop de redes sociales encargados de páginas de meme. Tomen nota lo que dice un científico agnóstico. Los leo en los comentarios.